Si el año pasado tuvimos problemas, quizás en el año tengamos mal. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás en el año tengamos mal, pero lo que ocurre es que es la Navidad, a la vuelta de Quintana, ya tú verás que es la Navidad, a la vuelta de Quintana, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. ¡Todo Puerto Rico! ¡Todo Puerto Rico! No te queda tiempo de enero a noviembre, solo tiempo pa' trabajar, no te queda tiempo de enero a noviembre, solo tiempo pa' en la Navidad, a la vuelta de Diciembre, época de vacilar, no te preocupes, viene Diciembre, época de vacilar, y vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. ¡Todo Jacksonville! A comer pastel, a comer lecho, a carroco, a carcule, a beberro, que venga, mochila, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga. Oye, de Jacksonville a San Juan, nos vamos caminando y guanachando, que vamos para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. Nos vamos de Jacksonville a San Juan, nos vamos caminando y guanachando, que vamos para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. A la República Dominicana, que allá se lo hace con ganas, cuando quieren guanachar, vamos para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. Entonces nos vamos para Colombia, si es que queremos bailar y tanto, vamos para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. No quiero comienzo, hace más que trabajar, llegado aquí siempre, que vamos para acá, que vamos para allá. Para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. Y eso es, a comer pastel y a comer lecho, que nos agarre el día en este rumbo. Para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. Oye, y tú me avisas, Charlie, cuando nos vamos de aquí para allá. Vamos para aquí, paquín, oh no, vamos para allá. Yo le digo, digamos compadre, mira que la baile me encendía, digamos compadre, que la boca no para y todavía no quiero que pare, digamos compadre, pero que saca la baile, vaya a sacarla a tomar, digamos compadre, también te exomino la muerte, porque tal vez vale, digamos compadre, mira que lo he encontrado en esa amanecencia, digamos compadre, y ahora que yo estoy naciendo, no me digas que me aguante, digamos compadre, Vamos a seguir cuarentena, como mira el coco, sigamos compadre, yo quiero bailar esta noche y contento me toco caja, sigamos compadre, 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 sigamos compadre. ¡Sigamos con Vali! 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 ¡Ya tú la ves que a mí no me guardes en el rey! ¡Sigamos con Vali! 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 Que salgamos un poco tarde Abre compadre De esa manía Abre una suya Y yo por la mía Hasta el otro día Que yo no quiero que aguante Siga tocando el combo Pa' que saltarnos a cantar Que lleva a calles un fin Solamente pa' curarse Que yo no quiero que mene por ti Siga con compadre Sigue con burles toda esta bandera Siga con compadre Que vengo a bailar esta noche Y que vengo a hacer la banda Y si no vengo a bailar Pero que no dio mene por ti Siga con compadre Oye que yo no quiero que mene por ti Siga con compadre Que vengo que salió pa' que vengo Y aquí no se sienta Siga con compadre Siga con compadre Oye que yo no quiero que mene por ti Siga con compadre Esta noche lo que quiero que andaya Yo no quiero que mene por ti Siga con compadre Que venga el que sea Pero que no hable Siga con compadre Puede seguir y ahora Hasta que se vuelve a hacer Siga con compadre Y yo que llorando la chaco Lira el combo Hasta mañana en la tarde Siga con compadre ¡Ay! ¡Vaya! ¡Que a la comer! ¡Sigamos, compadre! ¡Ay, que pa' que no se pierda el pan! ¡Sigamos, compadre! ¡Y al subir, llegamos hasta aquí para ponerse a huerachar! ¡Sigamos, compadre! ¡Entonces, está prohibido sentarse! ¡Sigamos, compadre! ¡La muleta va, la muleta va a inspirarse! ¡Sigamos, compadre! ¡Pa' que la gente vacile, pa' que se goce en el baile! ¡Sigamos, compadre! ¡A las cuatro, hasta las cinco, hasta las seis de la mañana! ¡Sigamos, compadre! 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 Y ya vamos a dar Vamos pa' aquí Vamos pa' aquí Todo Jacksonville A comer patella A comer lecho A rojo tan duro Y a beberro Que venga bolsillo Venga alcohol Y que se chame un poco Olvide los tropas Y a gozarlo Bendito dámelo hacer un poco Y ya vamos a dar ¡Gracias!